¡Ey! ¡Qué hondita banda YouTube Adicta! ¿Cómo están? ¡Espero que de maravilla! Yo soy Echave, ya saben, trayéndole un nuevo gameplay Así es, papayines, y pues bueno, el día de hoy les traigo lo que es un nuevo gameplay de lo que es este juego que la verdad es que me está gustando demasiado Y pues bueno, papayines, aquí como podemos ver es un juego que la verdad está un poco entretenido ya que es un juego un poquito mezclado con lo que es Smash Bros. del Nintendo 64 o ya sea bien, ahora que viene lo que es en la Wii, papayines Efectivamente, así es de que, pues bueno, vamos a ver qué tal nos va La verdad es que es un juego que ya quería traerles desde hace cuándo Bueno, más bien, desde hace rato Ya era un juego que les quería traer desde hace rato Nada más que, la verdad es que soy malísimo La verdad es que soy malísimo en cuestión de los jugadores Y bueno, en este caso como pueden ver en mi lado derecho Se llama, bueno, más bien, tiene aquí una, que es una misión Y ya sea bien, tengo que jugar dos veces con este o dos veces con este Así es de que, pues bueno, únicamente, bueno, los jugadores los puedes desbloquear Los puedes ir desbloqueando, creo yo, si es que creo que tiene un poco de sentido Y pues bueno, ya sea bien que cada día les rolan lo que son los juegos Si no es que cada día, cada semana, les rolan lo que son los jugadores O bueno, en este caso los personajes para que puedas jugar con cada uno de ellos Así es de que, pues bueno, papayines Espero que el día de hoy nos vaya de maravilla Y vamos a empezar lo que es una batalla, ya sea bien, con esta Que pues bueno, que es Cassidy Y, ah, perdón, 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 perfecto Ok, 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 perfecto Ahí estamos, me había equivocado Y pues bueno, a mí me gusta, la verdad, que es un poquito el verde Así es de que, pues bueno, vamos a jugar con lo que es Cassidy Y vamos a ver qué tal nos va, papayines De acuerdo, la verdad es que no espero mucho La verdad es que no espero mucho Eh, la verdad, que me vaya, que me vaya muy bien Porque soy malísimo Hay otros que la verdad son muy buenos Realmente no recuerdo lo que es el nombre Pero pues bueno, obviamente lo están viendo lo que es en el título De lo que es este gameplay, ¿vale? Así es de que, pues bueno, vamos a comenzar Y aquí como pueden ver Ahí soy yo, la vaquerita Uy, cuidado, ah, cuidado, cuidado Ok, perfecto, este ya tiene un arma Hay que tener un poquito de cuidado Ok, perfecto, uy, 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 me caigo, me caigo Me caigo, no, 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 no Ok, no, 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 ahí estamos Ok, 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 cuidado, cuidado No, 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 no No, pero qué carajo Ok, la ching Jejeje Guay, aquí, cuidado, cuidado Bajamos, bajamos, bajamos Dale, 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 dale Demonio, ya se va a ir el Zelda El Zelda, bueno, el ese güey que pare de Zelda ya se va ¡Tómala! Jejeje Ok, perfecto Iinga, tu madre, güey Eso me pasa por andarme burlando antes de tiempo, babayines Así de que, bueno, agarramos lo que es el arma Y ya se va a ir lo que es el Zelda Como ninja, no sé qué chingado sea Así es que, bueno, hay que tener un poco de cuidado Oh, oh, órale Y es que ese no era Ok, este era No, tampoco No era este No, 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 no Ah, que me lleva Ahora, 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 perro Ahora, 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 ahora ¡Oh, oh, 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 oh Mega lo ganó Ah, no, no se fue, no se fue No se fue, no se fue Cuidado, cuidado Todavía lo podemos alcanzar Ah, no le di No le di No le di No le doy Carajo, no le puedo dar Oh, no le puedo dar, señores Ya me lo ganó No, no, no Es que, de verdad No, es en serio Mira nada más No le puedo dar Y me lo ganó el maldito Zelda Órale Así es de que Órale Ay, no Es en serio Ya se va el Zelda Y otra vez me lo volvieron a ganar Y otra vez me lo volvieron a ganar Y yo estoy en rojo Así es de que Ahorita se van a ir bien sobres conmigo Pero no me voy a dejar ¡Uy, uy, 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 uy! No me voy a dejar Ah, sí, claro ¡Uy, uy, uy! Ok Ah, que este wey está bien pinche Sobres conmigo Papayines Este wey está bien pinche Sobres Tómala Ay, wey, casi me mato yo solo Toma 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 Ay, no le ¡Ah! No, 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 no Ahí estamos Ahí estamos Perfecto ¡Uy, ah! Tenía que ser el chavo del ocho Para ¡Ah, hija de su pinche cola! El pedo es de que no me dejan, papayines El pedo es que no me dejan Y, pues, bueno Lo que es la de la pinche vieja Esta de la sombrita Parece que ya se va a ir Así es de que Tómala 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 Toma 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 Es que, ¿qué pedo? Creo que le pasó aquí al Zelda Ya se va ¡Uy! ¡Qué suerte tengo! Ok, perfecto Y ya se va a ir lo de la sombra Bueno, el pedo es que no le puedo dar, papayines El pedo es que no le puedo dar No le puedo dar Toma ¡Ah! ¡Qué pedo, güey! O sea, yo es que yo no me explico ¿Por qué se tardan un chingo en darles todavía? Otra vez ya estoy en rojo, papayines ¡Ah! ¿Es en serio? Este juego prácticamente, papayines Nada más se trata de andar cazando A los que son los güeyes Que ya están aquí en rojo Como es este ¡Jejeje! Así es de que, bueno Hay que tener cuidado ¡Ah! ¡Ay! No puede ser Toma No puede ser El celda ya se va El celda ya se va El celda ¡Ah! No, es que La verdad es que soy malísimo, papayines La verdad es que soy malísimo ¡Ay! Es que me equivoco siempre de pinche botón ¡Órale! 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 ¡Oy, uy, 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 uy! ¡No! No puede ser No puede ser, señores Este también ya se va Ok, perfecto Ok Ahí está Toma Ahora sí le di, papayas Ahora sí le di Y este güey también ya se va Este güey también ya se va ¡Toma! ¡No! Si tú ¡Ah, huevo! Y toma ¿A dónde me llevas? ¿A dónde me llevas? ¿A dónde me llevas? ¿A dónde me llevas, papayín? ¿A dónde me llevas? ¡Perfecto! El último ¡Ah! Ahí está, papayines Y parece que hemos quedado en segundo lugar Nada más porque este de tal embot Pues bueno, ha quedado en primer lugar con nueve muertes Y yo he quedado con siete papayines Así de que, pues bueno La verdad es que es un juego que está demasiado entretenido Aquí, bueno, pues obviamente te dan lo que son algunos puntos Para que puedas subir de nivel Y pues bueno, ya cumplimos con la que es la primera misión Que es jugar con uno de ellos Y ahora vamos a jugar con este Que, pues bueno, igual vamos a escoger lo que es el verdecito Aunque, bueno, el blanco me había gustado Vamos a escoger mejor lo que es el blanco Eh... No era blanco el que tenía ahí No era blanco No había visto blanco Ok, perfecto Bueno, pues entonces nos quedamos Bueno, ah... Nos quedamos Oh, que la chinga me equivoco Entonces, a ver, vamos a ver Entonces nos quedamos con el azulito, ¿no? Igual y de cualquier forma Igual y nos puede ir un poquito mejor ¿Qué pedo? Ah, es que esto nada más es de práctico, papayines Esto nada más es de práctica Así de que, bueno, no se espanten Este juego lo pueden descargar de Steam, papayines Lo pueden descargar de Steam Es free to play Así de que, pues bueno Lo único que te queda por hacer sería ¿Qué pedo? Ay, que yo soy el azul, ¿verdad? Lo único que te quedaría por hacer Es este... Lo único que te quedaría por hacer sería Que tu máquina lo soportara Vaya, ¿no? Así de que... Y no le di, güey No le di otra vez Toma No, 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 no Pero, ¿por qué carajo? A ver, ¿por qué? ¿Por qué yo no le doy? ¿Por qué yo no le doy? Y yo sí me... Pues miren, 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 miren A eso me refiero, ¿ven? Ok, perfecto Parece que nos hemos... Ajá ¿Y es en serio? Órale No, 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 no ¿Pero qué carajo? Está pasando Que no los puedo mandar a la chingada Órale Ay, no le di ¿Es en serio? Órale Y... Ay, no ¿Es en serio? ¿Es en serio, cabrón? No lo puedo creer Toma Toma Es que creo que saben Que papayines Creo que me equivoqué Ay, qué genial Creo que me equivoqué Más bien, creo que lo configuré De otra... Ay, no ¿Es en serio? Creo que lo configuré De otra forma Papayines Al momento de apretar Lo que era el X Porque aquí como pueden ver Pues bueno Ok Ok Toma, toma Ok Hay que tener un poco de cuidado Y toma Ay, no le di No le di Toma 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 Ah, huevo, huevo No, no mames No mames Toma Ay, no ¿Es en serio? Ay, güey No mames Ese güey nada más Está de pinche campero Ahí, cabrón ¿Cómo es posible Que aquí también haya camperos Papayines? Este pendejo Mírenlo Mírenlo, mírenlo Mírenlo Ahí estamos Perfecto Perfecto Ah, no le di Eso es en serio Ya, vete a la chingada Pinche puñetas A huevo A huevo Pinchemabicon Ay, güey, güey Cuidado que ya vamos a estar en rojito Hay que tener un poco de cuidado Ok, perfecto Toma, toma, toma Toma, toma, toma Uy, 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 uy Uy Pensé que me habían lanzado al vacío Y dije No Ya fui Cuidado, cuidado con este idiota Que nada más está aquí esperando A ver qué chingados le llega Así que hay que tener un poquillo de cuidado Ay, no puede ser ¿Es en serio? ¿Es en serio? Ok, ok Este güey ya está en rojo Uy, 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 uy Ahí está, tómala Ay, no ¿Es en serio? Ok, ok, ok Perfecto Ay, no le di No, ma No le doy ¿Es neta? Ay, tómala Tómala, papá Tómala Uy Cuidado, cuidado, cuidado Que el pinche ninja ya Ay, no manches Uy, cuidado No le doy Ya me lo ganaron Perfecto Ok, ok, ok Ay, no ¿Es en serio? Güey, ni siquiera estaba en rojo Cabrón ¿Qué pedo? Vale, 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 vale Órale, perros Órale, pinche Órale El pinche cuernillo Esto Uy, órale, perros Sacse No seas mamón ¿Es en serio? Órale, perro Para que se le quite No, mames Güey, no lo puedo creer Ay, bien chingón O sea, ese güey me lo quita ¿No? Órale, perro Ya, sacse A la chingada Uy, 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 uy Uy No le doy No le doy No les doy Órale, órale Órale Uy, cuidado, cuidado Que me pueden chingar Cuidado Que ya estoy en amarillo Ok, perfecto No, 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 no Ah, ¿qué dijiste? ¿No, pendijín? Toma, no, mano Le doy No Pues bueno, papayines Ahí como pueden ver He quedado lo que es En tercer lugar Nada más con cuatro muertes Y el pinche cuerno ese El pinche teros Pues bueno, prácticamente Nada más estaba campeando Allí, esperando A ver quién le caía Así de que Pues bueno, papayines Espero que les haya gustado Lo que es este pequeño gameplay Que la verdad es como Les vuelvo a repetir Lo pueden descargar en Steam Es free to play Y ahí como pueden ver Ya cumplí lo que son Las dos misiones Ya me dieron algunas moneditas Lo cual es bueno, excelente Así de que Pues bueno, papayines Este les vuelvo a repetir Lo pueden descargar de Steam Es free to play Y pues bueno Lo único que tienen que tener Es una buena Digamos, es una buena conexión a internet Y pues bueno Investigar si su máquina Lo puede jalar Sin ningún problema ¿De acuerdo? Así de que Pues bueno, señores Yo me despido Ya saben Nos vemos en la siguiente Conexión de Shabit Games Cuídense mucho Les mando un super besote Un abrazo Por el feliz Ah no, verdad Eso ya pasó Eso fue el día de ayer Así de que Pues bueno, papayines Bueno, ya más bien Antes de que me vaya Antes de que me vaya Pues bueno Ya sabes que Si te gustó Regálame lo que es tu like En este canal Pesa mucho Y pues bueno Si no te has suscrito a mi canal Y es la primera vez Que ves este tipo de gameplays Aquí pues seas bienvenido Te mando un saludo Y pues bueno ¿Qué esperas? Que no te suscribes Papayín Que eso es lo más importante Así de que Pues bueno Si lo compartes Eso sería un plus Que a mí en lo personal Me hace muy feliz Así de que Pues bueno señores Hasta la próxima Yo soy el Chavit Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao